Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este martes, ya se acerca mitad de semana, vamos a ver cómo van a estar las condiciones aquí en la Ciudad de México y en el resto de la República Mexicana. En los próximos días, un nuevo sistema frontal continuará acercándose al noreste del país. Toda mi gente de Monterrey descenso en la temperatura a partir del día jueves, así que a tomarlo en cuenta en sus planes y a abrigarse muy bien, por supuesto. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México van a continuar las fuertes lluvias, hay que salir con tiempo de casa, fuertes tormentas hoy por la tarde noche en este martes, así que por supuesto salga con tiempo de casa, extremas precauciones, cargue con el paraguas o con el impermeable porque sí lo va a necesitar, temperatura máxima de 22, 23 grados. Estas mismas condiciones se van a extender para el día de mañana miércoles, mitad de semana nuevamente, fuertes lluvias, fuertes chubascos en la Ciudad de México y a partir del jueves tendremos un pequeño descenso en la temperatura y continuarán las fuertes lluvias en la ciudad. Se van a extender las lluvias inclusive para el fin de semana, así que a planear su fin de semana porque sí, probabilidad de fuertes lluvias, Monterrey máxima de 30 grados, un cielo mayormente nublado y como le comento, a partir del día jueves un descenso en la temperatura debido a la llegada de este nuevo sistema frontal que estará dejando temperaturas muy frescas en el noreste del país, mientras que Querétaro, León y Aguascalientes se mantienen con un cielo despejado, muy escasa nubosidad y temperaturas muy agradables de máximas de 25, 26 grados. Predominan estas excelentes condiciones, igualmente para Mérida, mismas condiciones, mientras que Puebla, hoy esperamos un cielo mayormente nublado, una máxima de 22, probabilidad de lluvia, así que ya lo sabe, a prepararse porque sí, van a continuar las lluvias en la Ciudad de México y ahora sí, es momento. ¡Gracias!